hola que tal sábado 3 de la tarde nos juntamos para ir a motoquear vinimos al día que las lomitas y despues vamos al circuito de atrás de camping Pablo parece que esta peor que el pendejo con juguete nuevo y tambien esta hace yo no estoy acá tambien esta hace calecita Pablo por favor tambien esta hace calecita tambien esta hace calecita el pendejo asi que bueno esperamos que se haga todo lindo muy lindo si esta claro porque la tarde es que vamos a dar toda la vuelta y que ha pasado Nano como Nano como Nano como Nano como Nano primero que ha dicho oye que ha dicho la proxima salida muchacho porque y que joder que joder y que ha pasado con Juanjo pues Juanjo parece que valen dos permisos en la casa porque porque llego tarde el domingo y se me hace que no y aparte se ha resfriado se ha resfriado si y bueno se lo pasa a la gente que no tiene el fisico como el supuestamente dice que tiene pero bueno asi estan las cosas no se ha problema muchachos que de todas maneras nosotros vamos a hacer alguno ideito o algo para que ustedes lo sientan desde la casa asi que nos estaremos viendo pronto muchachos ahi viene Pablo Pablo si vamos entonces vamos la verdad